Bueno, llega el martes 12 de marzo del año 2024 y todos queremos conocer cómo están las condiciones del tiempo para Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, buenos días. Buenos días, saludos. Gracias por estar con nosotros, Lian. En las últimas semanas, sobre todo este pasado fin de semana, se han registrado incidentes de personas que han estado en el mar disfrutando de las condiciones de la playa, pero que no han sido las más idóneas y, de hecho, las condiciones marítimas se han ido deteriorando poco a poco. Hoy están muy críticas. Cuéntanos. Eso es correcto. Mira, sí, cabe mencionar obviamente todo lo que dijiste. Hemos tenido varias situaciones lamentables a través de la costa norte de Puerto Rico. Usualmente el periodo de invierno tropical aquí en Puerto Rico, pues nosotros recibimos mucha energía de marejada, las cuales normalmente resultan en corrientes marinas peligrosas. Obviamente las corrientes marinas ocurren durante todo el año, pero específicamente cuando recibimos esta marejada, pues el oleaje rompiente se torna un poco más peligroso. Ese fue el caso de este fin de semana, particularmente teníamos reencomodado de corrientes marinas, pero algunas playas tienden a ser un poquito más peligrosas que otras debido a su matimetría, debido a formaciones rocosas, como es el caso de la playa de Condado, donde se suscitó la situación. Y como mencionaste, las condiciones marítimas van a continuar deteriorándose por lo menos el resto de semana. Ahora mismo tenemos un riego alto de corrientes marinas que está a través de toda la costa norte de Puerto Rico, noreste y noroeste, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Esto no va a mejorar por lo menos hasta la próxima, hasta como fin de semana que se vea una ligera mejoría gradualmente, pero les recordamos a todos los bañistas y todas las personas turistas que deseen disfrutar de obviamente días de playa, que antes de ir a la playa se informen obviamente del pronóstico del tiempo y que aprendan a reconocer esas áreas que son más susceptibles a ver este tipo de formación de corrientes marinas, como es la costa norte, donde muchas áreas que no son protegidas ocurre esto, como el área de Condado. De hecho, hay varias advertencias que están en vigor en este momento. Eso es correcto. Como mencionaste, tenemos el riego alto de corrientes marinas. Eso es mayormente debido a oleajes rompientes en la costa de entre 6 a 8 pies. No se descarta que pudiera ser más alto y a medida que la semana transcurre puede hacer necesaria una advertencia de resaca fuertes. Al momento no está en efecto, pero pudiera ser necesaria. Y también tenemos advertencias para los operadores de pequeñas embarcaciones en efecto a través de las aguas del Atlántico y pasajes locales durante el resto de la semana. ¿El patrón de tiempo seco va a continuar durante el día de hoy? Eso es correcto. El día de hoy y el día de mañana vamos a tener condiciones mayormente estables. La aldopla no tiene nada de actividad de lluvia. De hecho, satélite solo muestra alguna nubosidad a través de sectores de las aguas locales. Por lo tanto, como esperamos, las condiciones están secas. Está en efecto un comunicado de la probabilidad de ver incendios forestales a través de sectores del sur de Puerto Rico. Obviamente, nosotros no controlamos la inminución de estos fuegos forestales, pero sí pudiéramos ver que debido a las condiciones que estén tan secas en sectores del sur, si se llegara a suscitar algún tipo de incendio forestal pudiera, pues, moverse, extenderse más rápido de lo que normalmente sería. Así que ese sería uno de los peligros que se vería el día de hoy y obviamente condiciones secas para el resto de la isla. ¿Qué esperamos en cuanto a las temperaturas máximas? Mira, se espera que estén relativamente más frescas. Tenemos un flujo de viento del este-noreste, mayormente del noreste, y eso va a resultar, obviamente, de ver temperaturas un poquito más frescas de lo que hemos visto. Independientemente de eso, como no vamos a tener ningún tipo de nubosidad o aguaceros fuertes, pues, sí pudiéramos ver que las temperaturas reaccionen a eso con el calor, debo decir, con el sol durante el día. Así que pudiera estar cerca de lo normal, pero no van a estar tan, o sea, no van a estar más calientes de lo que deberían estar. O sea, que esos índices de calor pudieran estar en las zonas costeras cercano a los 90 grados. Muy probablemente, sí, como vamos a ver buenos periodos de sol. No se puede descartar. El día de ayer fue un día bastante similar al día de hoy. En sectores del este de Puerto Rico, incluyendo las Islas Vígenes, se vio temperaturas de 88 grados, así que se pudiera replicar eso para el día de hoy. Liana Inglés, del Servicio Nacional de Metrología, gracias por estar con nosotros en Victoria 840. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Igual a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Bueno, ya la escucharon a la metróloga Liana Inglés ofreciendo detalles en cuanto a las condiciones del tiempo. El patrón de tiempo seco continuará, aunque los vientos de componente sureste, en este caso, no se darán, ya que el componente de vientos estará del este-noreste. Y habrá un poco de diferencia en cuanto a las temperaturas máximas, que no estarán tan cercanas a los 90 grados, pero aún así, como apenas habrá nubes en nuestros cielos de Borinquen, sí se estarán experimentando temperaturas cercanas entre los medianos y altos 80 en prácticamente todo Puerto Rico. De hecho, hay riesgo de incendios forestales para el sur-suroeste. Y eso sí, las condiciones marítimas continúan deterioradas, alto riesgo de corrientes marinas, advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones, no solamente la costa norte, sino también el paseo de la negada y la costa oeste. Desde la sala de redacción les informó Ángel Irizar. Gracias. Gracias.